Una cadena más fuerte que el odio y que la muerte, lo sabemos, el camino es el amor. El que tiene, comparte su riqueza. Saludos a este espacio, la doctrina de la iglesia, el padre Anthony Díaz, Wilson en los controles, aquí en este laboratorio espiritual, oye que profundo esta cabina, donde intentamos digerir y analizar y compartir ese milagro de amor que es la palabra de Dios. Así es que, ¡firme! Perfecto, ahora sí, bien. Vamos a empezar nuestro encuentro con una oración, como Dios manda, todo encuentro eclesial, como es este, lo hacemos siempre en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, ¡Jesúane! Vamos a ver entonces, mi gente querida, a ver en qué es como pía palabra o algo así, ya les confirmaré el dato, pero el Concilio Vaticano II, cuando retomó la experiencia de siglos de la Iglesia, el nombre no aparece en el documento como lección divina, sino creo que pía palabra o pía oración. Vamos a ver, ya después les confirmo el dato, para que si un día se encuentran con esa expresión, sepa que el Concilio Vaticano II, al asumirlo, no lo asumió con el mismo nombre, pero es la misma experiencia de siempre. En algún programa anterior también aclaraba, al hablar de esta experiencia orante, con la palabra de Dios, y desde la palabra de Dios, les decía que el tema de los pasos, con el tiempo también ha cambiado un poquito, porque yo, por ejemplo, en el año 2000, cuando conocí este método de oración, yo la conocí con cuatro pasos. Posteriormente, alguna comunidad, el término es incorrecto, corriente espiritual, le añadió un paso más, con el que yo estoy absolutamente de acuerdo, que es la acción, todo lo que tú has leído, has orado, has reflexionado, y has contemplado, hacerlo oración. Otro, dos cambios profundos, con relación a los dos programas anteriores, que fueron de la lección divina. Dos cambios. Anuncio E, para que ustedes puedan hacer una experiencia más profunda, y más íntima de la palabra de Dios, busqué unos pasos más largos, pero que van a permitir las herramientas para profundizar mejor la palabra de Dios. Y nos vamos a quedar entonces con un método de ocho pasos, que es la misma lección divina, pero al dos por uno. Eran cuatro, ahora serán ocho. Repito que hay otros pasos que tienen más y tienen menos, pero ya posiblemente yo los mencione y coja ideas, pero ya nos vamos a quedar con estos ocho pasos, y que los primeros que ya dijimos son estos mismos. Lo que pasa es que pueden cambiar de número en el orden, pero yo me dedicaré hoy a ubicarnos, porque posiblemente le vamos a dedicar un par de programas más a esta experiencia. Así es que, calmaos, que habrá tiempo para todo. ¿De acuerdo, Esperanza? Muy bien, Esperanza está de acuerdo. Qué bueno. Para que podamos aprovechar y sacarle a la lectura orante de Dios. Así es que ya he aclarado un par de cambios respecto a los dos programas anteriores en los que hablaba también de la lección divina y estos dos cambios para una mayor riqueza y mayores estrategias para adentrarnos en la palabra de Dios. Entonces, la inclusión en español en la mayoría de los casos se entiende desde el latín, pero en otros no. El primero, voy a hacerlo, aunque lógicamente diré su nombre en español porque yo no sé latín, pero el primer paso que se llama estacio, de donde viene la palabra estación o estacionarse, para nosotros sería el primer paso es preparación. En latín se llama estacio, de estación, de pararse, de estacionarse, pero que nosotros llamaremos etapa de preparación. La segunda etapa que se llama lexio, que es como originalmente se llama el método completo lexio divina o lexio o lectura divina y que en el método anterior era el primer paso. Aquí tenemos un problemita que no está cargando el internet y ya comenzó a cargar, qué bonito. Entonces, lectura, luego el tercer paso, meditaxio o meditación o reflexión, también como lo podemos conocer, luego el siguiente paso es oraxio, oración, el quinto paso, contemplaxio, contemplación, el séptimo paso, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, el sexto paso, discrexio o discernimiento, el séptimo, colaxio o intercomunicación y el último paso, accio o acción. Entonces, preparación, lectura, meditación, oración, contemplación, discernimiento, intercomunicación y acción. Esos serían los ocho pasos de la lección divina, recordando que si quieres simplificarlo, entonces ver el primer programa, el programa antepasado, que tiene una estructura mucho más simplificada. de la lección divina, el primer paso, el de preparación, espérate que me preguntan aquí los jefes, contesto ahora, muy bien, el primer paso, que es preparación, cuando tú estás en el metro o en la parada ahí de los carros, estás detenido y el vehículo tiene que detenerse para poder montarse y poder seguir. por tanto, para entrar en esta experiencia de oración a la luz de la palabra de Dios, tenemos que detenerlo, tenemos que parar el carro de nuestra vida, tenemos que hacer un stop, tenemos que dedicar tiempo para esto, porque en el ajetreo de la vida muchas cosas no la podemos reflexionar, no la podemos meditar, no la podemos digerir, si no paramos no hay manera y por eso, bueno, ya se acerca próximamente el tiempo de cuaresma para la iglesia el miércoles 6 de marzo, miércoles de ceniza, entonces, es un tiempo propicio que la iglesia dedica para hacer esto, una preparación, en el caso del cuaresma a la Pascua, pero invita a ese estacio, ese detenerse en la vida para reflexionar y para meditar, entonces, es como pararnos y estar a la espera de algo bueno, de algo grande que se acerca y que llega, entonces, ese primer paso, ¿cómo lo preparamos? ¿cómo lo preparamos? Este paso ya también estaba en el método anterior que había empezado a explicar, buscando un tiempo y un lugar para empezar, buscamos un lugar el donde en la sala de tu casa, en el patio, en la naturaleza, en la capilla del Santísimo de tu capilla o de tu parroquia, hay tantos lugares, es verdad que hay mucho ruido en la calle y en todo, pero se trata de buscar un lugar dependiendo de lo que tú quieras hacer con esta lectura, si es solo curiosear y tú dices, bueno, a mí me basta con un día a la semana, pues, bueno, si quieres curiosear, está bien, bendito sea Dios, pero, si es vivir el método de oración de verdad, pues, necesitarías un rato todos los días, pero bien, lo del tiempo cada quien, uno dice, bueno, yo dedico cinco minutos diario, o prefiero que sea un tiempo largo una vez a la semana, o un día sí, un día no, bueno, cada quien, pero que sea cual sea el tiempo que tú saques, no sea para salir del paso, es preferible que tú digas, mira, yo voy a sacar los sábados en la mañana, media hora, una hora, para hacer toda la meditación con un texto para toda la semana, pues, bendito sea Dios, ¿sí? Pero, si puedes sacar momentitos rápidos diarios, mucho mejor, digo, no es que si tú sacas un día a la semana para hacer esto, en la semana no vale la palabra de Dios, ese elemento es diario, pero ya la lección como tal, como supone un ejercicio mental y espiritual, pues, necesita ya un poco de más calma. Entonces, buscar ese lugar, ese sitio y ese tiempo para estar en paz, para estar en silencio, cuando uno busca algo, lo encuentra, ya lo decía la palabra de Dios, busquen y encontrarán, aunque es complejo en la sociedad de hoy, pero sí hay lugares donde yo puedo irme, por ejemplo, la misa en mi parroquia a las seis de la tarde, pues, yo haré el esfuerzo por llegar a las cinco y media y entrar a la capilla del Santísimo, se supone que hay silencio, me iré con mi Biblia y ahí haré media hora de lección divina o una hora y después paso a la Santa Eucaristía. Oye, mejor de ahí no se puede. Si quieres hacer la lección con la misma palabra de Dios de ese día, pues, cuando llegues tú a la misa, ya nada más tienes que reposarla porque ya te la has disfrutado la palabra de Dios desde el Sagrario. Entonces, buscar el sitio, buscar el tiempo con mayor o menor frecuencia, el lugar que más te conceda paz y la idoneidad para hacer este ejercicio. También, disponiendo nuestro cuerpo. A ver, que están mandando aquí. Disponiendo nuestro cuerpo. Benito Moreno, bendiciones abundantes, querido diácono, firme, qué emoción. Entonces, en esta primera parte de preparación, cuando ya yo tengo el lugar y tengo el tiempo más idóneo que puedo encontrar, el lugar ya es el que a ti más te convenga, entonces ya disponer el cuerpo para lo que vamos a hacer, para entrar en quietud, para sentarnos cómodamente, para sentarnos reverentemente. Con lo de la postura del cuerpo, aquí podemos ser una catequesis, prácticamente, una cosa hermosa. ¿Por qué? Porque con el tiempo hemos asumido que la realidad del ser humano es cuerpo con un alma. Es como un recipiente donde Dios entra a un espíritu, entra a un alma, que es un ente espiritual, y ese es el que le da vida. al pasarse este error con el tiempo, llegamos a creer, también los católicos, pero los cristianos en general, llegamos a creer que en el fondo quien ora es mi espíritu, es mi alma. Y al creer que quien ora es mi alma, pues entonces mi cuerpo puede estar como sea y no pasa nada, da igual, eso no sirve. Venimos con esa dualidad filosófica que viene ya desde Platón, posiblemente antes, cuando hablaba del mundo de las ideas y del mundo de la materia, y que el mundo de la materia es una copia mal hecha del mundo de las ideas, y claro, lo humano y lo divino nunca puede entrar en comunión, porque esto es algo mal hecho, todo lo que estamos viendo aquí, y es caduco, no sirve para nada. Entonces, al pasar parte de esa mentalidad al cristianismo por razones históricas, ¿qué pasa? Que hemos asumido que realmente no es importante la postura física porque mi cuerpo solo es una especie de pedazo de carne donde hay un espíritu que ese sí es el que entra en contacto con Dios. Esto no es así, no es doctrina católica y tampoco está en la Biblia. Yo me voy a ir a una pausa un minutito para beber un ching de agua porque a mi edad ya algunas cosas nos generan. A la pausa. El camino es el amor de un nuevo sol se levanta sobre la nueva civilización que nace hoy una cadena más fuerte que el odio y que la muerte lo sabemos el camino es el amor la justicia la justicia es la fuerza de la paz el amor quien hace perdonar la verdad la fuerza que nos da liberación lo sabemos el camino es el amor un nuevo sol un nuevo sol se levanta sobre la nueva civilización que nace hoy una cadena más fuerte que el odio y que la muerte lo sabemos seguimos en este espacio la doctrina de la iglesia vamos a ver entonces hay un tema ahí con lo del cuerpo y el estarse porque porque hemos asumido en una dicotomía antropológica profundo que ha venido de un error desde la filosofía griega el ser humano son dos realidades alma y cuerpo que no está en la biblia y no es doctrina de la iglesia católica pero es lo que hemos asumido como una verdad que se metió desde la filosofía griega a la tradición cristiana pero que no es de raíz judía la visión judía del ser humano es unitaria alma y cuerpo no un alma metida en un cuerpo que era la visión griega y al pasar la visión griega al cristianismo entonces hemos asumido hoy día que la postura que yo tome para orar pues da igual porque en el fondo es la actitud interior y no es así vamos a ver cuando las primeras comunidades cristianas ya después del año 100 es cuando fundamentalmente tienen que enfrentar a la filosofía los cristianos estaban siendo atacados por tres frentes el imperio romano les estaba matando físicamente las herejías que era una negación de una verdad de fe que salía desde el mismo cristianismo por no haber entendido el misterio cristiano el misterio de la vida de Cristo y el tercer frente por el que estaban siendo atacados era la filosofía griega que también era una estrategia del imperio recuerden que a veces esto va a sonar feo pero a veces puede ser menor el daño de que maten a un grupo de personas físicamente hablando pero no les roben la libertad ideológicamente hablando el daño que está haciendo como hoy día también pasa perfectamente están envenenando la mente ideológicamente a nuestros niños y jóvenes diciéndoles que da igual hombre con hombre mujer con mujer lo importante es que se amen esto es un daño ideológico que nos va matando también nos mata de otra manera pero nos va matando también entonces la persecución ideológica que montaron contra los cristianos se hizo desde la filosofía griega porque claro tenían argumentos increíbles y aparentemente invencibles y ante la idea de un Dios que se hizo humano que se hizo bilis que se hizo carne que se hizo sangre ellos que ya habían montado este mundo de que lo material no entraba en contacto con lo perfecto con el mundo de las ideas o según el filósofo Aristóteles con el motor inmóvil que está en el centro del universo que es una causa incausada que mueve todo pero nada puede penetrar en él claro con ese mundo esas ideas escuchar que los cristianos están hablando de un Dios que se hizo materia que se hizo carne pues era absolutamente inconcebible entonces que pasa que tuvo que entrar un proceso de diálogo del cristianismo con la filosofía griega pero para hacer esto atención si tú y yo estamos hablando en lenguajes distintos posiblemente los dos tenemos la razón pero no nos vamos a entender tú dices pero si los dos tienen la razón posiblemente tienen que entenderse tienen que llegar a un punto en común es que estamos hablando en lenguajes distintos si tú me estás hablando en un lenguaje teológico que supone la fe yo te estoy hablando en un lenguaje científico posiblemente yo tengo razón en lo que te estoy diciendo y tú tienes razón en lo que me estás diciendo pero no nos vamos a entender porque el lenguaje es distinto porque las bases de cada lenguaje necesita presupuestos distintos y está avalado por razonamientos distintos entonces ¿qué pasa? que para que el cristianismo se entendiera con la filosofía griega tuvo que asumir el mismo lenguaje las mismas palabras que los filósofos griegos y entender los términos como ellos los entendían para poder dialogar y aquí tenemos en la historia de la iglesia genios verdaderos orígenes san agustín y otros muchos que utilizaron la filosofía en un lenguaje filosófico ¿cuál fue el problema? que rebasada en la historia esta etapa en el que ya no había conflictos mayores entre la filosofía griega y el cristianismo porque ya más o menos se entendían el cristianismo no se liberó de los términos y los conceptos filosóficos y lo metió en su mundo y en vez de renunciar a todos esos términos como lo había entendido la filosofía griega siguió utilizándolos en el tiempo los mismos términos y los siguió entendiendo como lo entendía la filosofía y por eso hasta el día de hoy se había metido en el cristianismo que había sido una estrategia de diálogo al principio que funcionó pero que ya después no había por qué utilizarlo una dicotomía en el ser humano como si el alma perteneciera a ese mundo perfecto y el cuerpo pertenecía de hecho nuestros hombres y mujeres más espirituales en la historia de la iglesia Santa Teresa San Juan de la Cruz y etcétera Santa Teresa habla de este cuerpo esta cárcel es que viene de esa mentalidad griega de que el cuerpo es una cárcel del alma y no es así y de ahí que si es una cárcel del alma y por tanto esto no sirve esto es caduco da igual como tú te pongas físicamente para orar porque lo importante es que tú tengas una disposición interior y no es así pero para poder explicar o para seguir explicando un poco esa disposición ya lo vamos a hacer en el próximo capítulo porque nuestro tiempo se ha agotado así es que esto se acaba rápido pero se va a seguir poniendo bueno sigan en contacto con nosotros para seguir reflexionando sobre este método de oración de la lección divina en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre firme bendiciones Es el amor de un nuevo sol se levanta sobre la nueva civilización que nace hoy una cadena más fuerte que el odio